Esta actividad se realizó el sábado 1 de noviembre, posterior a la Eucaristía de las 6 de la tarde. Los fieles católicos de casi todas las filiales de la parroquia participaron con una persona personificando al santo de su comunidad. La actividad fue organizada por la propagación de la fe en comisión de misiones. Aunque la parroquia San Isidro Labrador tiene 46 filiales, por algunas situaciones no todas participaron. Para nosotros es sumamente importante porque nosotros conocemos y sabemos que los santos son intercesores ante nosotros, por nosotros ante el Señor, inclusive en el libro del Apocalipsis dice que vendrán los santos trayendo las oraciones y las intercesiones, entonces para nosotros es dar a conocer nuestra fe, nuestro creo y propagarlo a las demás personas. Por ejemplo, Amy Arroyo representó a la Virgen de los Dolores, que es la patrona del templo El Calvario y su celebración es cada 15 de septiembre. Esta Virgen representa los siete dolores que tuvo María desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Cuando a mí me dijeron que era yo entre tantas personas se sintió muy bonito porque me eligieron a mí, fue a mí a la que me eligieron y no a otra persona. Se sintió bonito porque saber que uno representa a una persona tan importante que fue la madre de Jesús y saber que hoy en día yo soy la que estoy representándola y recordando esos momentos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Mientras tanto, Odir Quirós personificó al Sagrado Corazón de Jesús, santo patrono de la iglesia en el Jardín de Páramo. Esta celebración es cada 12 de junio. Un gran atributo que me han brindado de venir a representar al santo de mi pueblo. Una gran satisfacción estar aquí en la Catedral. El Sagrado Corazón de Jesús es el santo de mi pueblo que vengo representando. La historia de él es que por su gran bondad del corazón se hizo santo. El Día de los Santos es una solemnidad cristiana instruida en honor a los santos conocidos y desconocidos para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. De esta manera se resaltan los santos y mártires que dejaron una huella en su paso por esta tierra que ni el tiempo ni los cambios de generaciones pueden borrar.